No te muevas, enseguida viene El Sillón con Pedro y Lalo. Escúchanos todos los miércoles a las 10 de la mañana, solo por Estéreo Futura. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Buenos días, buenos días, Houston! ¡Buenos días, qué tal, cómo están! ¡Buenos días, Mundo Mundial! Un programa más de El Sillón con Pedro y Lalo. ¡Buenos días, Berito! ¡Buenos días, ya estamos aquí listos en cabina! Estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston a través de Estéreo Futura y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Sabemos que están muy emocionados por el programa del día de hoy, igual que nosotros. Así que, pues, estamos súper listos. ¿Cómo la ves? Sí, estamos súper listos. Yo estaba súper listo desde hace mucho tiempo, pero esta invitada se nos necesitaba corriendo mucho, estaba dando muchas excusas, se escondía por allá y por acá, y me decía, al ratito, mañana, pasado, después, hasta que la logramos alcanzar. Y ahora sí, no la dejé escapar y le dije, apenas me dijo, ya estoy lista, le dije, esta semana. Pues de una vez. De una vez, antes de que se me arrepienta. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo una excelente semana, un excelente inicio de miércoles. Hoy es 15 de marzo, ya en el tercer mes de este 2023, se nos está pasando el tiempo súper rápido, pero muy contentos de poder seguir estando aquí a través de Estéreo Futura y del sillón con Vero y Lalo, donde siempre tratamos de estarles trayendo información de importancia, información de interés general, donde al igual que nosotros aprendemos, ustedes también aprenden junto con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy quiero adelantarles, anticiparles que el tema es de esos temas picocitos, controversiales, interesantes, que de pronto siempre causan polémica entre la gente. Pero fíjate que es bueno. Te voy a contar algo que pasó el domingo que me hizo pensar que hay temas que realmente necesitamos tocar porque hay personas que tienen alguna necesidad en algunos temas. Y el fin de semana sin haberme preparado, eso digo yo, ¿verdad? Porque uno no se prepara cuando Dios ya tiene un plan para uno. Pero me tocó hacer una clase del cual yo no estaba supuestamente listo y preparado. Y el tema era bastante necesario porque las personas me dijeron, oye, hace rato que andamos buscando un tema de estos. Entonces creo que esta entrevista, este programa de hoy le va a servir a muchas personas que de pronto tienen muchas dudas o preguntas o simplemente quieren tocar este tipo de temas, ¿no? Sí, pero a ver, cuéntanos un breve resumen sobre lo que fue tu experiencia en ese tema que estás comentando. Lo que pasa es que yo estoy participando en un discipulado en la iglesia y me tocaba hablar del papá. Y resulta que, pues, algunos que me conocen saben que, pues, mi papá se fue cuando yo tenía ocho días de haber nacido. Entonces, cuando te dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque te va a tocar hablar del papá. Y resulta que tú dices, a ver, voy a preparar una libreta y voy a empezar a escribir mis historias con mi papá. Y, pues, ¿cuál historia? Pues, si a los ocho días se fue y ya no volvió, se fue por los cigarros y yo creo que no encontró el cambio porque ya no regresó. Entonces resulta que, pues, ya no tenía más que escribir en mi libreta. Pero te estoy hablando que este curso yo ya lo había tomado hace varios meses atrás. Y yo tenía que haber sentado con mi papá y hablar con él, arreglar situaciones. Pero se volvió a repetir y a mí me toca dar esa clase y resulta que yo no tenía nada preparado. Pero no es que no tenía nada preparado, no tenía vida con él, no tenía que platicar, no tenía ninguna experiencia. Entonces lo que hice, el sábado anterior le llamé y le dije, fíjate, papá, que quería hablar contigo. Esta es una plática que tenía mucho tiempo que tenía que tener contigo. Entonces hablé con él, empezamos a hablar, él me empezó a explicar muchas cosas de su vida que yo no sabía. Él había sido huérfano desde muy pequeño, le tocó dormir en la calle, le tocó casi que robar para poder comer, le tocó una situación bastante difícil y eso me hizo entender por qué mi papá no era el papá que yo esperaba, por qué mi papá estaba viviendo esa situación, por qué mi papá no era cariñoso con nosotros, por qué mi papá era así de frío, porque yo lo vine a conocer aquí a los 20 años, cuando yo tenía 20 años y yo esperaba encontrar un papá amoroso que nunca me había visto, que nunca había hablado con él. Y resulta que cuando me vio solamente me dijo, ¿qué hubo? Y yo, ¿really? ¿Eso es todo? Y bueno, fue lo que me tocó, ni modo. Entonces cuando sigo hablando con él, empezamos a platicar, hablar, hablar, hablar. Y no lo vas a creer, después de 50 años que tengo yo, él me dijo que me amaba, que me admiraba, que él siempre hablaba de mí, cosas que yo nunca esperé que mi papá me podía decir. Y fue como encontré parte de mi clase. Ya tenía material. Entonces, el domingo en la iglesia no llegó la persona que tocaba dar la clase y usé ese testimonio porque no había quién se parara y quién dijera nada y algo me decía por dentro, ¡hey! ¡Ahí vas! ¡Párate! ¡Vas, vas! Y me tocó parar y fue un tema que muchas personas, yo no sabía, estaban tocadas ese día. El Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera increíble que mucha gente, pues, quebró en llanto y muchas personas se abrieron a dar testimonio de lo que estaban pasando, de lo que habían pasado, situaciones que todavía están viviendo. Y de verdad les digo como un consejo, si tienes un problema con tu papá, con tu mamá, con algún ser querido, es el momento ahorita de tomar el teléfono, llamarlos, buscarlos, arreglar esa situación porque no sabes qué va a pasar más adelante y si te va a dar tiempo la vida de arreglar esa situación porque ya cuando están en una tumba ya es difícil ir a llorar y pedir perdón. Así es que yo les dije, ¿saben qué? Que esto sirva como para que si tienes una situación, tomes esa decisión y hables con tu papá. Yo me tardé 50 años para poder tomar esa decisión y no me arrepiento porque creo que era el momento indicado. Dios ya tenía eso planeado y preparado porque hasta se atravesó un tren de 300 vagones para que la persona que llegaba a la clase no pudiera llegar y yo tuviera que estar ahí parado. Es la primera vez que me sucede algo a mí y también parte de esto se lo tengo que agradecer a nuestra invitada de hoy que nos fue preparando con el tiempo porque Dios ya tenía ese plan. Así es que cosas que me suceden así yo siempre se las digo a ella porque me toca ir a Honduras, me toca ir a hacer situaciones, me ha tocado encontrar personas con la que me ha tocado hablar con ellos y si no estuviera con la preparación que nos ha dado parte de la gente de la iglesia, nuestros líderes, pues creo que no hubiera podido hacerlo. Así es que yo siempre pienso que Dios tiene un plan perfecto para cada quien y esos momentos se llegan. Así es que eso fue lo que me pasó y de verdad que ahora puedo hablar con mi papá, aunque yo he tenido una relación muy bonita con él, a pesar de que yo no lo tuve, decidí cambiar el rencor, el odio o lo que sea por él, por darle el amor que yo nunca recibí de él. Yo se lo transmití porque yo cuando llegué aquí traté de buscarlo y traté de convivir con él. Él nunca me rechazó, pero no, nunca me rechazó. El día que me saludó, pues es que era así, era frío. O sea, cómo le puedo exigir a una persona que no conoció a sus papás, que no tuvo una figura paterna? Entonces, cómo él podría darme eso a mí si él no lo tuvo? Nadie se lo enseñó. Entonces son cosas que luego nosotros como adultos no nos damos cuenta que nuestros papás por qué son así? Pero bueno, había una razón y es una razón muy válida y muy triste a la vez, no? Pero bueno, yo decidí cambiar, ser diferente, tratar de mejorar hasta con mis hijos, mi relación. Todo eso me ha servido porque no soy el mismo de antes y creo que Dios sigue trabajando conmigo en muchas situaciones para que yo vaya mejorando. Así es que de verdad, esa fue una experiencia tremenda y me dejó un me quitó un peso de encima. Después, cuando yo hablé con mi papá, que cuando yo colgué ese teléfono, no paraba de llorar. Él estaba llorando conmigo, yo estaba llorando y nos pedimos perdón. Y fue un momento increíble, de verdad. Mucha emoción, fue bastante bueno. Qué padre, qué bonito testimonio y gracias por compartirlo aquí en radio. Y muchísimas gracias también a todos los que ya se están conectando. Gracias, Lucian. Buenos días, Maye. Gracias por conectarte. Buenos días. Qué bueno que se están dando la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de ya de entrar al tema directamente, tengo algunos anuncios que dar. El primero es que si tú conoces a algún barber, algún barbero que esté buscando un lugar donde trabajar. Aquí les voy a poner la foto. Ahí está. Wendy, ella tiene un espacio disponible en su salón de belleza, donde les puede rentar una silla o un espacio para que puedan trabajar. Así que si tú eres barbero o conoces a un barbero y que esté buscando un lugar donde poder trabajar, comunícate con ella. El teléfono es 281-760-8391. Ella está en el 12701 de la Veterans Memorial Drive, súper cerquita del 1960. Así que aquí te estoy dejando la fotografía de la tarjeta para que le tomes foto, para que también le tomes foto y te comuniques con ella. Si es que conoces a alguien que pueda estar interesado. Otra cosa, antes también, antes de entrar y luego lo voy a volver a repetir. Tenemos un, le estamos buscando casa a un cachorrito precioso. Yo me lo quisiera quedar, pero ya tenemos cuatro, pero si no yo me lo quedaba. Está bello, está hermoso, cafecito color chocolate y tiene unos ojos preciosos. Pero si tú de verdad tienes amor por las mascotas, ese sería un buen cachorrito porque apenas tiene unas cuantas semanas. Así es que si te gustaría adoptarlo, Berito te va a dar la información para que lo puedas adoptar. Sí, mándanos un mensajito. Está buscando una casa donde él pueda estar, donde lo amen, donde lo apapachen, donde lo cuidan y donde el presupuesto alcance. Sí, lógicamente, porque ustedes saben que cuidar una mascota requiere mucha inversión y gastos. Esta es la mamá, es un tipo beagle, me dijo el doctor Braulio. Un bigote. Un bigote, así que aquí les dejo la foto de este cachorrito. Por si alguien se interesa en querer adoptarlo, pues allí está. Así que, bueno, sin más ni más, vamos a hacer la entrada de nuestra invitada del día de hoy. Voy a leer un tantito nomás de su biografía. Un tantito. Porque ya no alcancé a notar todo lo que ella me estaba dictando. Pero bueno, el día de hoy, en esta mañana, 15 de marzo, nuestra invitada en el sillón con Vero y Lalo es Laura Bastidas. Ella es médico cirujano que se graduó en el 2005 en Venezuela. Ha participado en trabajos de investigación científica y trabajó para el Departamento de Cirugía de Hospitales Universitarios por varios años. Además, su último rol fue como jefe de emergencia en una clínica importante de su país, Venezuela. Y la parte cristiana esa ya ella no las va a comentar. Así que, sin más ni más, quiero darles la bienvenida con ustedes en esta mañana a Laura Bastidas. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola. Aplausos para Laura. Muchas gracias por la invitación. Qué privilegio poder estar con ustedes finalmente aquí y compartir. Con mucho gusto. Mira, tienes la opción, si quieres, de poner tu teléfono ahí en la base. Y ahí tú puedes estar también checando quiénes entran. Oh, qué bien. Aquí somos profesionales, ¿eh? Claro, claro. Lo que no tenemos lo inventamos. Ándale. Listo. Exacto. Yanitza León, buenos días. Gracias por conectarse. Bienvenida. Ella es nueva aquí en el sillón con Vero y Lalo y espero que a partir de ahora sea nuestra seguidora también porque cada miércoles nosotros estamos aquí a las de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía trayéndoles mucha información y aprendiendo todo mundo con nosotros. Porque traemos invitados que nos vienen a hablar de diferentes temas. Hemos traído empresarios, hemos traído a la directora de la cámara de comercio, hemos traído a presidentes de organizaciones no gubernamentales, a psicólogos. Ahora tenemos a una médico cirujano, hemos traído a médicos naturistas, así que hemos tenido muy, muy buenos invitados y eso nos ha ayudado a atraer también mucha más gente que se conecta con nosotros. Miguel, buenos días. Tarde, pero seguro no importa. Entras a perfecta hora. Así que los invitamos durante este tiempo de esta entrevista. Si están desayunando, buen provecho y si todavía no están desayunando, si están en el trabajo, en su casa, en el carro, pues que si quieren tomarse un cafecito calientito, un agüita, un tecito, pues adelante que nosotros le damos la más cordial bienvenida a Laura. Ahora sí, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Gracias una vez más por la invitación y para mí es un privilegio compartir aquí con ustedes. Qué bueno, me da mucho gusto que se nos haya hecho. Aunque no lo creas, yo la andaba correteando cada semana ahí y creo que me la estaba haciendo porque como ya no estoy en la clase de ella, me la estaba jugando ahí. ¿Ya te expulsaron? Ya me expulsó. Lo gradué, lo gradué. Así se le llama ahora. Me tienes envidia porque a mí sí me graduaron. Yo también tengo mi diploma de graduada, claro, pero por supuesto. Bueno, mira, fíjate que desde hace tiempo, Lalo y yo, bueno, siempre platicamos, ok, ¿qué tema podría ser interesante para la gente, para la comunidad? Y para nosotros también, como qué, qué te late, qué hablemos, qué eso. Entonces empezamos siempre a tener como esa lluvia de ideas y desde hace muchos meses una de las ideas que hemos tenido es tenemos que invitar a Laura porque ella nos tiene que dar su concepto, su experiencia, compartir su conocimiento sobre una idea que muchos tenemos errada hasta la fecha de que la medicina o de que la ciencia y la religión no pueden juntarse, no se mezclan. Están peleados. Están peleados y siento yo que es una falsa información también porque ayer que estaba yo haciendo parte de mi investigación, encontré un texto que lo describe clarísimo y se los voy a leer. Dice, es muy habitual hoy en día ver a muchos ateos o a muchas personas agnósticas tachando de ignorantes e incultos a quienes creen en Dios, como si profesar una religión fuese propio de personas sin cultura. Algunos incluso consideran que la religión es incompatible con la ciencia y por tanto niegan que un científico pueda ser una persona creyente. Se trata, la persona que lo escribe, dice que se trata de absurdos prejuicios basados en la más absoluta ignorancia precisamente sobre la condición de muchos eminentes científicos. Y lo más claro que él da aquí es una lista, una lista de cien de los últimos, de los cien científicos de los últimos doscientos años que han sido creyentes. Muchos católicos, muchos cristianos, muchos ortodoxos, anglicanos, protestantes, pero hay una lista inmensa de científicos que han ganado premios Nobel, que han hecho investigaciones súper importantes y que tienen su lado religioso y que creen en Dios. Entonces, yo me acuerdo hace años cuando todavía yo estaba en México, pues gente con la que yo me rodeaba un poco, que era gente de teatro, gente de radio, de televisión, tienen mucho esa creencia de que la gente ignorante son las que siguen una religión y las que creen en Dios. Y que es la gente preparada, la gente con educación, la gente con cultura, ellos no creen en un Dios. Entonces, imagínate que podamos tenerte aquí en esta mañana, que tú eres médico cirujano, que participaste en investigaciones científicas, pero que además has tenido toda tu vida una parte espiritual y que tú vienes de una familia cristiana. Entonces, queremos saber de ti. Pero primero, platícanos, eres de Venezuela, platícanos un poco de ti y cómo llegas aquí a Houston. Sí, soy de Venezuela, allá estudié, hice todo lo que mencionaste y llegué a Houston para tener a mi bebé, mi primer hijo, para que naciera aquí. Y bueno, luego la situación en Venezuela políticamente se empezó a complicar un poco más. Justo en el mes que nació mi hijo, pusieron preso al dirigente de la oposición al gobierno en mi país. Entonces, eso dio algo así como una pequeña guerra civil. Y bueno, todo eso nos llevó a tomar la decisión y pensar y orar. Señor, ¿quieres que regresemos? ¿Quieres que nos quedemos aquí? ¿Qué debemos hacer? Y bueno, en ese proceso, pues, decidimos quedarnos aquí, lo cual evidentemente fue una decisión muy buena y adecuada que Dios, ¿verdad? Anticipándose al futuro nos guió. Sí. Entonces, bueno, esa es la razón por la que estoy aquí. Y no fue algo fácil, por supuesto, por todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Tenía toda una vida laboral y académica en mi país. Claro. Este, pero, bueno, uno, si eres papá, sabes que buscas lo mejor siempre para tus hijos. Y creo que fue lo que Dios usó para cumplir su voluntad en nosotros. Y definitivamente, no me repito, ha sido una excelente decisión. ¿En qué año llegaste aquí a Houston? Llegamos hace nueve años, en el 2013. Ok. Llegamos en el 2013 aquí a Houston. Ok. Ajá. Y desde ese momento no te has movido de aquí, de la ciudad. No, hemos estado aquí. Hemos estado aquí en la ciudad. Sí. Cuando llegué, por supuesto que lo que quería era trabajar en mi área, ¿no? En lo que había venido, lo que había estudiado. Claro. Este, así que empezamos con ese proceso aquí. Saqué aquí una licencia como asistente médico. Ok. Gracias a Dios, pues, con lo que traía de mi país, pues, no hacía falta mucho y pudieron otorgarmela, pero después Dios dijo que por ahí no era, que no venía a esta tierra a hacer eso, sino hacer otro, otro tipo de trabajo, impartir salud de otra manera. Ajá, de otra manera, así. Y así que eso he hecho durante estos últimos años. O sea, que realmente te tocó hacer la medicina espiritual. Sí. Bueno, una combinación porque siempre es muy útil y fue una de las razones por las cuales escogí esta carrera, ¿no? Porque me gusta ayudar. Ajá. Y la medicina, pues, no importa donde estés, siempre vas a poder ayudar a personas. Y justo aquí en esta ciudad, como ustedes saben, hay muchas personas que no tienen acceso a la medicina. Entonces, pues, con mi poco conocimiento puedo de repente ayudar a muchas personas que no tienen la posibilidad económica de acceder un poco a la medicina aquí y buscar la forma con lo que tenemos a Overcounter de poder ayudar a algunas personas. Así que ha sido lindo, interesante. También el desconocimiento de muchas cosas nos hace entrar en temor o en preocupación o en no saber, que no nos expliquen alguna enfermedad o alguna afección que tenemos y no sean explícitos en eso. Eso llena a la gente de mucha angustia, de mucha ansiedad. Entonces, si hay alguien que te puede sentar y decirte, no, mira, no es así, esto es así, así, asado. Lo que está pasando en tu cuerpo es esto y esto y esto. El medicamento que estás tomando hace esto y esto y esto y a la final vas a estar bien. O esto es lo que tienes que hacer para estar bien. Entonces, ayuda a las personas a tener como más tranquilidad, como paz. A veces vas al médico y no te explican eso. No, no te explican nada. Pero si tienes a alguien que lo puede hacer, pues ayuda. Me ha pasado mucho en mi trabajo actual en la iglesia Champion Forest. Tengo que tener acceso a muchas familias y a muchos problemas de la familia. Me toca llamar a las personas que están en los hospitales, por ejemplo, y orar por ellos. Así que para mí es muy interesante llamar a alguien que esté en el hospital porque puedo tener un poco más de conocimiento, de información de lo que a esa persona le está rodeando. Entonces, además de orar por él o por ella, pues puedo decirle, bueno, mira, tranquilo, lo que te están haciendo es esto o aquello. Tú sabes, darle un poco más de información. Yo creo que el desconocimiento llena a las personas de ansiedad y angustia. Por eso son muy buenos programas como este que te dan información, que te permiten saber, conocer a todo el mundo, porque la información debe estar a manos de todos para que evitemos un poco ese pico de ansiedad y depresión tan fuerte que tenemos hoy en día. Y fíjate que un día yo te estaba comentando que las inyecciones que me ponen en los ojos y me diste un tip muy bueno. Me dijiste, pon a enfriar tus gotas y ya frías o frescas. Cuando te las pones, te ayuda a desinflamar y te hace, te ayuda bastante. Y ahora es lo que hago. Y me funcionó bastante bien, ¿verdad? Que ahora las meto al refrigerador. Sé que voy a ir a mi inyección. Me las llevo fresquecitas. Y cuando me inyectan, porque es un ardor el líquido que te ponen, me pongo esas gotitas y me han ayudado bastante. Eso es cierto. Sí ayuda. Me consta mucho. Oye, Laura, entonces tú sí puedes de alguna manera ejercer aquí en Estados Unidos. Sí, sí pudiera. Ok. O sea, ¿cómo fue? ¿Tuviste que revalidar materias o tuviste que volver a estudiar cierta parte? ¿Cómo fue eso? Bueno, gracias a Dios, por su amor y misericordia, el currículo que él me permitió alcanzar en Venezuela, solamente aquí tuve que enviarlo, enviar mis certificaciones y no tuve ni siquiera que presentar un examen para poder ser asistente médico. Este, y solamente hice un pago de un feed y mandé todo eso previamente, claro, validado, traducido, apostillado, todo eso. Sí. Pero con esas certificaciones nada más, pues ya me pudieron otorgar esa licencia para Texas de asistente médico. Súper interesante. Entonces, quiere decir que como tenías un excelente currículo, fue lo que te validó eso, porque yo conozco personas que son ingenieros, que son arquitectos o hasta médicos, y me han platicado que no han podido hacer válida, que prácticamente les piden volver a hacer exámenes para poderles validar lo que hicieron en México o en algún otro lugar. Sí, también dependiendo del nivel que quieras, porque si quisiera volver a ejercer aquí como médico como tal y poder prescribir y todo eso, pues sí, ella es un poco más de tiempo, de exámenes, de dinero. Entonces, como fue asistente médico, era un poquito más abajo. Claro, porque vengo de ser médico en mi país, entonces, pues, todo lo que traía calificaba como para eso. Y pensé que por ahí era Dios que iba a guiar las cosas, pero no. Ahora, ¿vienes de un background cristiano? ¿Desde cuántas generaciones? ¿O solo desde tus papás para acá? No, mi abuelo y mi bisabuelo también. También. Eran cristianos, por lo menos hasta ahí sé, no sé si mi tatarabuelo habría que preguntarle a mi papá. Sí, exacto. Pero sí, son tres generaciones, tres generaciones de cristianos. Y tuve la bendición de que mi papá no solamente fuese cristiano, no solamente fuese pastor de una iglesia o teólogo, sino que junto a mi mamá ellos se encargaron de que el discipulado o la enseñanza cristiana también incluyera a la familia. Entonces, pues, tengo una, tuve buenos maestros, es la palabra, tuve buenos maestros. Sin embargo, cuando tenía 12 años, mi papá me dijo que ahora era mi decisión, que si yo quería seguir yendo a la iglesia, seguir con ellos, o si yo quería ir a hacer otra cosa. Y, bueno, tomé mi decisión personal de que, sí, de que quería seguir en esto, que entendía que esto era la verdad y que por aquí quería seguir. Déjame mandar un saludo porque hay varios conectados. Está Maye, creo que lo habías dicho, Lucian, Yanitza, Miguelito, Gloriana, saludos. Rosti, Rosti también aquí anda con nosotros. Magali, Pacheco, ahí anda también. ¿Sí, Gifredo? Sí, sí, Gifredo. Ahí está, sí, Gifredo. Saludos. Saludos, Chonti. También ahí está Chonti, Josué. Ahí tenemos a Mari de la Cruz, a Ángeles y a nuestra coach, Jenny. Anda Venezuela por aquí en cabine. Lo bueno que no escucharon cuando la presentamos porque si no el gritadero hubiera sido, no, 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 tremendo. Si tuviéramos volumen en cada uno de los teléfonos. Le ganamos a Laura hoy. Oye, Laura, ¿alguien de tu familia tiene historial de haber estudiado medicina o eres la primera que estudió medicina? Soy la primera. ¿Oh, sí? Sí. Ok. Sí, mi abuela materna era enfermera y ella tuvo un gran, una gran influencia sobre mí, ¿no? Desde niña. Y a mí me encantaba escuchar sus historias de las enfermeras de hace muchos años atrás, pues saben que eran médicos también, ¿no? Sí, sí. Y lo que hacían y como curaban y todo eso. Y creo que ella me dio un poquito su pasión por eso, me inyectó la pasión por la medicina. Y creo que ayudó mucho esa influencia para que yo tomara esa decisión. Pero sí, soy la única médico en mi familia. Ok. Ahora hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Tuviste en algún momento durante tu estudio académico en la universidad bullying por parte de personas que dijeran que no se puede combinar esa parte de la ciencia y de la religión? ¿Te tocó a alguien así? Bueno, no, porque como ustedes saben, soy bien firme en mis decisiones y convicciones, así que puedo debatir cualquier cosa. Entonces, creo que ellos terminaban más confundidos que pudiendo probar el bullying, ¿no? Porque para mí no tiene sentido estudiar el cuerpo humano sin tomar en cuenta quién lo creó. O sea, y no puedes tomar, o sea, cómo vas a estudiar ciencia sin tomar en cuenta quién lo hizo, ¿no? O sea, es como que eso no tiene sentido. Si te pones a analizar, es todo lo contrario a lo que pensamos. No hace match estudiar sin considerar a quién lo hizo. Pero eso eras tú. Porque otras personas, o sea, yo he platicado con algunos que son doctores y honestamente no, no, no creen nada de lo que es la religión. Sí, 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 no, o sea, no puedes, o sea, tú le dices algo, bueno, ni con lo natural. Si tú le dices, fíjate que me tomé un tecito de canela ahí para bajar el azúcar. No, eso no. Entonces, imagínate, hablarles de religión. O sea, es muy difícil. No, ellos están cerrados en que, en su ciencia y en lo que ellos estudiaron, entonces. Es solamente lo comprobable, ¿no? Exactamente. Que es la base de la... Exactamente, sí. Como que le buscan más lógica a las cosas. Ajá, toda la lógica. Y eso tiene que ser comprobado para yo poderlo creer, ¿no? Pero yo pienso que también es un poco de desconocimiento, de desconocimiento lo que nos lleva allí, ¿no? Lo mismo que hablábamos, como cuando vas al médico y te dice algo y eso te asusta o te da una posición ante algo, pero que tú no conoces del todo, ¿no? Tengo temor a operarme porque me puedo morir. Bueno, tienes desconocimiento a lo que pasa dentro de un quirófano o a cómo se maneja un quirófano adentro. Y yo particularmente pienso que es desconocimiento lo que tenemos. Y prueba de eso es tantos estudios científicos que se han dado para comprobar algo contrario a lo que el creador hizo y pues terminan sin una conclusión, ¿entiendes? No hay manera de probarlo. Es verdad. Entonces es como ir un poco más allá. Bueno, ¿por qué no puedo probarlo? Que hay más. Pero el cerebro lógico a veces pues nos causa, nos causa incluso desventaja, ¿no? Lo digo por mí misma. Es difícil, es difícil a veces tener un cerebro lógico que tiene un por qué y un para qué y creer, bueno, Dios puede hacer algo diferente en esta situación. Es difícil, es difícil porque tu cerebro analiza todas las cosas. Entonces quizás la espera de que Dios haga algo no es tan fácil como para una persona que no tiene toda la información que en determinado momento yo puedo tener. Pero creo que en este tiempo, en esta era, ya los doctores se abren mucho más. De hecho, está otro doctor aquí en línea con nosotros, amigo de aquí de la casa de Estéreo Futura. Yo lo fui a ver por un dolor de algo y cuando yo llegué a verlo, ya él platicó conmigo un poquito aquí y sé que no hay problema que platique eso. Él estaba pasando por una situación difícil y yo al estar tiempo en la iglesia sentí esa obligación de hablar con él. Y darle un poquito de paz por lo que él estaba pasando y él entendió que necesitaba eso espiritual, esa medicina que Dios nos puede dar, esa paz y esa calma que solamente sabemos que la puede dar. Y lo he visto que él lo admite, lo siente, lo ve. O sea, ya él tiene esa necesidad de saber que hay algo más. Entonces creo que en esos tiempos muchos doctores ya ya conocemos que también son doctores, pero son cristianos. Me ha tocado ver en algunas partes en la iglesia que mucha, mucha gente, llámenle ingenieros, doctores, lo que sea preparados, son cristianos porque asisten a la iglesia. Están ahí. Entonces creo que ha cambiado mucho ese. Está está cambiando. Pero bastante va cambiando porque bueno, sobre lo que estabas comentando de de la lógica, no? Bueno, hace poquito terminé yo de leer el libro de Chris DuPont, donde justamente habla todas las 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 pruebas científicas sobre sobre Dios. O sea, cómo si se puede comprobar que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Entonces no solamente es como entender toda esa parte para poder debatir con alguien que viene y te dice es que Dios no existe, no? O sea, hay pruebas hay suficientes de que el cristianismo es verdad. Entonces de hecho hay muchas pruebas de personas que han buscado probar que no, que no. Ese libro que tú mencionas se llama licencia para dudar para dudar y hay otro libro que se llama quién movió la piedra, que si mal no recuerdo hay hasta una película o algo sobre eso. Y es una persona tea científica que estaba buscando comprobar que la resurrección de Cristo no era cierta y en medio de su investigación científica conoce a Dios. O sea, se da cuenta de que realmente es verdad y escribe ese libro de quién movió la piedra. Así que como él, muchísimos científicos que han buscado pues comprobar ciertas cosas en contra y qué bueno que investigaron porque en medio de su investigación se dan cuenta de que pues realmente es. Como hay otros que no han llegado a nada, no? Por ejemplo, tratando de hacer otros seres humanos, por eso volví a la creación. Una de las cosas más fascinantes de la medicina es entender el sistema del cuerpo humano. O sea, cómo puede trabajar de manera sincronizada tan perfecta, cómo pueden haber tantos sistemas unidos al mismo tiempo allí. O sea, algo tan perfecto, no? O sea, sistemáticamente perfecto y cómo todavía como seres humanos no hemos logrado crear un humano sin que sea a partir de otro humano. Exacto. Porque los clones son a partir de otro ser humano, de una célula ya previamente creada. Creada, sí. Pero también nos tenemos que ir a un corte comercial porque se me fueron los primeros. Se me estaban pasando porque la plática está buena. O sea, quién quiere cortar, pero tenemos que ir a nuestros anunciantes. Así es que regresamos. Recuerda que estás en el sillón con Vero y Lalo. Regresamos. No te muevas. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Ignicen. Descarga la cotorra radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La cotorra radio. Una opción digital. Nosotros estamos en buen shape. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en La Pola. Donde tú ligues tu música y nosotros te ponemos la rola. Miércoles por el C Futura. A mi TV. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Owlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y esténalos de volada. En Velas Furniture Owlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de IT no seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Owlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora. Siete trece tres dos dos nueve cinco cinco seis. Siete trece tres dos dos nueve cinco cinco seis. Velas Furniture Owlet. Solo hay una. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. Estéreo Futura. Estéreo Radio Pop. Estéreo. Estéreo. Estéreo Futura. Y regresamos. ¿Quién va a querer ir a los comerciales cuando una plática está tan interesante, tan, tan, tan buena? Tan, tan buena, ¿verdad? Tan, tan buena. Pero bueno, antes de continuar con nuestra entrevista, voy a volver a poner información porque estamos buscando unos papás para un pequeño cachorrito que está buscando casita. Así que. Si tú lo adoptas, es como tener un chocolatito ahí contigo porque está chulo, está hermoso. Miren nada más qué preciosura de bebé. Es un chocolatito, mira esos ojos. Estamos buscando una familia que lo ame, que lo cuide, que lo consienta, que lo apapache, que le ponga sus vacunas, que lo alimente bien. Claro que esa familia debe tener buen presupuesto para poderlo cuidar. Porque a veces de pronto uno se emociona con los perritos, pero a veces hay dificultades económicas y no siempre todas las personas pueden hacerse cargo de un cachorrito. Entonces, esta es la mamá. A ella la adoptaron, la adoptó el doctor Jorge, pero no sabía que venía con regalo integrado. Así que de pronto nació el bebé y ahora le están buscando casita. Así que si tú conoces a alguien que quiera adoptar a esta hermosura, por favor, mándanos un mensaje aquí a través del chat de Facebook. Y para que nosotros te podamos dar los datos a donde tienes que llamar para que lo puedas tener en casita. ¿Qué les parece? Muy bien. Y ya hemos entregado algunos de los boletos que se ganaron en las semanas pasadas del Mardi Gras. Así es que creo que. Mardi Gras. Mardi Gras, es cierto. Es lo mismo. Miren, todavía están pendientes. O sea, ya tienen dueño, pero no los he podido entregar. Y esto fue gracias a María Elena Cortés, quien fue nuestra invitada hace unas semanas. Y ella trabaja en Mardi Gras, así que nos hizo el favor de regalarnos muchos boletitos. Pero recuerda que los que ya ganaron y que se los levantaron ya y que ya fueron, necesitan tomarse fotitos, videos y compartir con nosotros y con el Mardi Gras. Exactamente. Y otro, otro anuncio más. La semana pasada tuvimos una agencia de maquillaje de cambios de imagen y quedamos en que ellos van a regalar un cambio de imagen. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a postular personas. Entonces, tú que me estás viendo, si conoces a alguien que tú creas que un cambio de imagen le va a ayudar a subir su autoestima, a sentirse mejor, a verse mucho mejor, tienes que mandarnos una pequeña historia de por qué te gustaría postular a esa persona y por qué esa persona debería ganarse un cambio de imagen. Así que mándanos tu historia por redes sociales, búscanos a través de Facebook o a través de aquí de Estéreo Futura. Mándanos esa historia, no muy larga, no muy corta, donde nos expliques por qué esa persona que tú estás postulando debería ganarse un cambio de imagen. Y en unas semanas vamos a hacer ese sorteo y la mejor historia, la persona que sea la protagonista de esa mejor historia será la ganadora de un cambio de imagen por parte de la empresa de maquillaje que vino la semana pasada, que es Mía. ¿Así se llama Mía? La agencia se llama Mía. Ah, yo pensé que era tuya. Yo le llamaría, en lugar de cambio de imagen, es como entrar al taller de hojalatería y pintura, algo así, ¿no? No, seas payaso, Lalo. Pues es que le hacen de todo, entonces de una vez ya todo el cambio completo. No, creo que esa es una muy bonita manera en la que la gente se puede motivar, en la que una mujer puede mejorar su autoestima, sentirse bonita, sentirse bien. Bien, entonces, muchas necesitamos a veces cambios de imagen y no necesariamente tiene que ser hojalatería y pintura. Pero sí es completo. Bueno. Así que ahí queda la invitación. Por favor, postula a una persona que tú conozcas y que creas que necesita y que le va a encantar y que le va a cambiar la vida a un cambio de imagen. Mándanos esa historia y seguimos con nuestra entrevista, con nuestra súper invitada del día de hoy, Laura Bastidas. ¿En qué nos quedamos, Lalo? No, tú te quedaste. ¿Yo me quedé? Sí. Bueno, dice una pulidita, Lalo. Ya ves, no soy el único. Dice el doctor Braulio que ya está conectado. Ángeles Rangel está conectada desde la Ciudad de México y manda saludos y le da mucho gusto verte, aunque sea de lejitos. Sí. Ok, entonces estábamos en esa parte que estabas comentando que hay muchas cosas que son comprobables ahora. O sea, ya la gente que diga que no es verdad el cristianismo, que no es verdad todo lo que sucedió, hay mucha base científica en la cual la pueden comprobar. Ahora, en tu experiencia, la experiencia que tuviste en Venezuela como médico cirujano, ¿te enfrentaste alguna vez a la muerte clínica de pacientes? ¿Te llamas, tú llamas muerte clínica cuando el paciente ya murió y no tenemos conectado a las máquinas? Cuando es declarado muerto por su actividad cerebral y esas cosas, pero la semana pasada, ya tenía yo también esa duda desde hace tiempo, la semana pasada escuché en una entrevista también en México de radio donde alguien recomendó una serie de Netflix, donde son testimonios de personas que las declararon clínicamente muertas, pero minutos después volvieron a la vida. Entonces, yo quería preguntarte acerca de eso, si tú llegaste a tener alguna experiencia de ese tipo con algún paciente o qué opinas sobre ese tipo de sucesos. Bueno, sí, muchos, porque si la persona todavía tiene alguna actividad cerebral o de repente no hay alguna actividad cerebral, pero el corazón sigue latiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esas pacientes son conectados a ventilación o son pacientes, los que llaman pacientes en coma, por ejemplo, ¿verdad? Pacientes que no responden. Por supuesto que nosotros somos pro vida, entonces creemos que, bueno, yo particularmente creo que Dios decide cuando una persona muere o cuando no. Entonces, lo que hacíamos era conectábamos a ventilación, lo que se llama ventilación mecánica, que es todo esos, como esos oxígenos y esos aparatos y computadoras que conectan a las personas. Y ya, pues, la familia en algunos momentos tomaba la decisión de cuánto tiempo quería mantener a la persona allí. Y sí hay muchas personas que están en coma durante mucho tiempo, que están en terapias intensivas durante mucho tiempo y que se recuperan de ese coma, que salen de ese coma. Las personas sí los hay, como hay también los que lamentablemente no, y pueden pasar años conectados. Pero la misma ciencia nos ayuda a eso, ¿no? Hoy en día hay muchos, lo que nosotros llamamos paraclínicos, que son como exámenes que se pueden hacer para tú comprobar realmente el estado de esa persona y la probabilidad que esa persona tiene de salir o no de ese estado. Eso ya es cuando es un estado más prolongado, ¿no? Pero lo que tú citas también lo podemos ver en personas que llegan, por ejemplo, con un infarto a la emergencia, ¿no? Y el hecho de cuánto tiempo yo estoy tratando de reanimar a esa persona, ¿no? Eso también en la medicina tiene sus estándares de tiempo en el cual yo estoy intentando reanimar y ciertamente hay muchas personas que pues se han podido reanimar de esos estados. Yo tengo una anécdota de eso. Una vez llegó a la emergencia y era una señora mayor, la señora pues llegó por un problema de vesícula, no era nada de, no parecía nada el corazón, pero ella tenía una base en eso y pues el dolor que tenía era muy fuerte, estábamos haciéndole los exámenes para llevarla a quirófano y todo eso para solucionar su problema. Y en esa espera ella hizo un evento cardiovascular. Entonces, pues rápidamente la llevamos a la sala de trauma que teníamos allí en la emergencia para reanimarla, ¿no? Y la señora pues no se reanimaba. No salía, no salía, no salió rápido, quizás por ser una persona adulta ya de edad avanzada, ¿no? Pero para mí haber estado con ella tanto tiempo, trabajándola, saber lo que tenía, estar con sus hijas allí, pues me llenó como de no te vas a morir aquí en mi sala, no te vas a morir conmigo, no te vas a morir, ¿no? Y entonces, bueno, la reanimé lo más fuerte que pude, ella regresó, pero en el interín quebré una costilla de ella tratándola de reanimar. Y bueno, ya después de eso salió, la llevamos a quirófano, la operamos, todo, todo ella salió bien, que se te rompa una costilla no es un big deal, si no pasa nada, eso se pega solo y todo eso. Pero fue muy chistoso cuando ella estaba saliendo, que ya estábamos dándola de alta. Fue muy chistoso porque ella se acercó y me dijo, tú fuiste la que me quebró la costilla, ¿verdad? Y la vi le dije, sí, de nada. Fíjate que yo creo que lo que Vero se refiere más que nada es que en las entrevistas vimos que las personas prácticamente estaban declaradas muertas. Pero cuando regresaron, se supondría que el cerebro cuando muere, cuando deja de oxigenar, muere. Y cuando ya se pierde la conciencia, se acabó. Pero ellos cuando regresaron, platicaron muchas cosas como si hubieran estado despiertos. Como en el inter. Sí, que el cirujano estaba hablando de esto, ya la perdemos. Los cirujanos daban detalles de cómo se miraba el bisturí, cómo se miraba ciertas herramientas que estaban usando los cirujanos y que ellos no se explicaban cómo pudo haber eso. Primero porque se supone que lo tenían totalmente dormido. Y luego más, cuando ya falleció, entonces no tenían los ojos cubiertos, cosas así. Les tapan los oídos, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos no lograban explicar cómo ellos podían descifrar o decir o describir más que nada cada cosa que sucedió en todo ese proceso. ¿Tú nos podrías explicar qué pasó? No, no tengo explicación. ¿Y la otra? No tengo explicación porque no la hay. Científicamente no la hay. O sea, esa persona no tiene la capacidad. Bueno, ¿espiritualmente pudo haber sido Dios? Sí. O sea, es algo que... Mira, lo que pasa es que uno no puede medir lo que Dios puede hacer o dejar de hacer. O sea, nuestro cerebro no está diseñado para eso. Estamos hablando de un ser supremo, todopoderoso, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y en la persona que quiera. Entonces nosotros no podemos decir en ese momento, bueno, eso no pasó, porque científicamente no podemos comprobarlo, porque siempre tenemos que estar conscientes de que hay un ser supremo por encima de eso. Entonces Dios tiene poder para hacerlo, sí. Dios puede tener un propósito con esa persona determinada para eso. Incluso sea cristiano o no sea cristiano, porque hay muchas maneras como Dios nos llama. Hay muchas maneras como Dios nos dice, aquí estoy, acércate a mí. Entonces no hay ninguna explicación científica, pero pudiera haber una explicación espiritual, sí, claro, ¿no? Habría que sentarse, escuchar a la persona y como tomar en cuenta muchas cosas de cada caso. Pero a lo que vamos, si Dios es capaz de hacer algo como eso, sí. Partemos del punto de que Él hace como quiere a cualquier persona. Sí, porque otra parte que tres personas coincidieron es que lo que nos han dicho, ¿no? Que ven un túnel, que ven a alguien brilloso, un ser, no saben si es Dios o quien sea, un ángel, no se sabe. Que llegan a ver a algún ser querido. Algún ser querido, alguien vio a su papá, se supondría, en esa ida. Y le dijo, no, todavía no es tu tiempo, tienes que regresar. Y él, pues ya estoy aquí, me siento bien. Sentían una paz, una tranquilidad. Ellos lo que ellos estaban describiendo en su entrevista. Y después, pum, regresan. Esas entrevistas son de personas que estuvieron clínicamente muertas, digamos, cinco minutos, siete minutos, cosas así. O sea, poco tiempo. Y narran esa experiencia entre lo que se fueron. Que lo que dice Lalo es que esa persona sintió cómo salió y ella podía ver todo desde arriba. Y otros, esa parte del túnel, de cosas extrañas, pero después regresaron a la vida. Entonces, esa es como una cosa que, como dices, científicamente, pues no hay una explicación. Pero, pues muy probablemente en el aspecto de Dios, si. Espiritual. Espiritual, si hay explicación. Probablemente. Yo no la tengo, no te la podría explicar, pero definitivamente sí, probablemente pueda haber alguna, alguna explicación de tipo espiritual. Tú como cristiana, ¿podrías creer en algo así? O sea, sí, digamos que el cristianismo valida ese tipo de experiencias con la gente. Vuelvo y te repito, yo pienso que primero hay que escuchar todo el contexto y lo que la persona está diciendo. Ahí pones, ahí apelas a mi cerebro científico. Estás apelando a mi cerebro científico en este momento. Porque ya estoy pensando, ya estoy pensando, bueno, qué tipo de medicamentos se le puso a esa persona. Qué tipo de medicamentos tenía en la vena, ¿verdad? Porque hay ciertos medicamentos, ¿verdad? Anestésicos que producen ciertas alucinaciones en las personas. Entonces, te repito, yo tengo un cerebro dividido. Exacto. Así que yo no puedo pues tomar una postura, no, eso sí fue de Dios, esa persona fue de Dios, se devolvió, qué increíble, guau, qué máximo. No, yo tendría que como saber más detalles en cada caso que pudo estar alrededor de esa situación. Y entonces, en base a eso, pues nosotros, bueno, no, definitivamente fue una alucinación por un medicamento o el estado que esa persona tenía, pues dio ciertos, ciertas, como cetosis, pues ciertas cosas en el organismo que se liberan, que producen algunos efectos a nivel de nuestro cerebro, que muchas veces intoxicaciones. Esa era la palabra que estaba buscando, ciertas intoxicaciones producto de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Dentro de nuestro propio metabolismo celular que pudiera ser eso. Pero eso no desconoce que de repente, como le dije anteriormente a Lalo, Dios tiene un propósito con esa persona y le hace tener una experiencia sobrenatural que le acerque a Dios, ¿no? Entonces, sí, puede haber de una cosa y puede haber de la otra. Lo que quiero decir es que no podemos generalizar sin tomar en cuenta ambos puntos de vista, ¿no? Yo pienso que esa es mi bendición, no estar todo de un lado, o sea, no todo, si eso es de Dios, o toda la ciencia, no, Dios no tiene nada que ver con eso. No, sino pues estar como ahí en el medio, en un equilibrio de tomar en cuenta ciertos factores alrededor de cada experiencia. Y eso era lo importante por la cual que te queríamos traer, porque no te estás yendo ni por un lado ni por el otro, estás siendo un término medio. Y eso es bueno, porque si hubiéramos traído solamente a una persona cristiana que no fuera doctor o algo, podría irse a lo mejor solamente por ese lado, ¿no? O un doctor que nada más se iría por lo científico. Entonces tendríamos diferentes respuestas y en esta ocasión tú nos estás dando una respuesta, creo que muy buena, porque es una parte del espiritual y una parte del médico. Entonces creo que está muy, muy buena respuesta. Me gustó que dijeras que no te ibas a ir al 100% por un lado ni por el otro lado. Eso estuvo muy bien. Sí, parte de lo que estaba investigando sobre la muerte clínica dice precisamente eso, que habría que checar qué medicamentos se utilizaron, porque hay medicamentos que pueden causar alucinaciones, cambios en el cuerpo, en el cerebro y todo, y puede hacer reacciones extrañas. Sí, pero pues de pronto son, pues no sé cómo trabaja, es que es tan increíble el cuerpo humano, ¿no? Cómo trabaja una sustancia, pero que se repite ese mismo formato, ese mismo patrón de verte desprendido, de verte desde arriba, de entrar a un túnel, de ver a un ser querido y luego regresarte. Entonces se repite ese patrón en varias personas, varios testimonios. Entonces de pronto uno se queda como. Bueno, y eso es lo que nosotros vemos en las en las historias. Realmente no sabemos si es en verdad existe esa situación. Esto lo fueron creando en una serie, pero. Pero, pero a ver, tú dijiste lo de. Bueno, lo que pasó en un testimonio que dio Calvetti es que él cuando estaba pequeño tenía una enfermedad y. Meningitis. Ajá. Y lo declararon muerto. Él estaba en la morgue y cuando ya lo iban a sacar para hacer la autosia, de pronto, pum, regresa. Pero él no dijo vi el túnel ni vio nada. Era un bebé, no era un. Era pequeño, pero pues de que regresó, regresó. Y eso es diferente a decir. Ah, bueno, pues es que yo vi un túnel y vi un ser querido. Él no platicó nada de eso. Él simplemente dijo yo regresé. Mi madre estuvo orando y le prometió que si yo regresaba a la vida o que si me curaba me iba a dedicar a servir al Señor. Y eso fue lo que hizo. Claro, es que tenemos que partir de varias cosas. Mira, primero nosotros tenemos un Dios de milagros. Creemos en un Dios de milagros, en un Dios que hace cosas que no son explicables para la ciencia, ¿no? A mí me pasó particularmente con mi hija, mi hija de seis años. Ya van dos veces que Dios hace milagros en ella, en su salud, que no son explicables, ¿no? Al principio de su vida, todos los exámenes de Samantha decían que pues su médula no estaba funcionando de una mejor manera. No estaba produciendo la cantidad de glóbulos que debería producir y que probablemente ella tendría una enfermedad de leucemia que es conocida por mucho. Y yo oré muchísimo porque Dios sanara a mi hija. O sea, yo le supliqué, le dije, no me dejes caminar por ese valle de la oncología. O sea, yo no quiero caminar por ahí con ella. Y bueno, Dios me escuchó en ese momento y hizo un milagro en Samantha. Y yo recuerdo cuando la doctora me llamó por teléfono para decirme los resultados de los exámenes. Y me dijo, lo comprobé una y otra vez, una y otra vez, y no tengo explicación para eso. Y fue una oportunidad para yo darle testimonio y decirle, yo sí tengo explicación para lo que sucedió, ¿no? Y le dije, Dios sanó a mi hija. Y ella dijo, bueno, será. O sea, ya ella no tenía como una explicación. Hace como dos semanas, Samantha también nació con un quiste en uno de sus órganos. Y hace como dos semanas fuimos a hacerle el ultrasonido control. Y pues no hay, no hay el quiste. Y era muy chistoso porque le compartí a mis, a mis chicas de, de mi, yo tengo un disipulado el lunes de mujeres. Y era muy cómico porque yo le decía, ni yo me creí el milagro cuando pasó. Yo quise una doble opinión médica. Yo dije, no, a lo mejor no lo vieron. O sea, como médico, como médico. Como médico, querías corroborar. Dije, voy a corroborar. Y mi esposo, que es un hombre de fe, decía, bueno, ande y corrobore el milagro. Porque Dios ya lo hizo, yo ya lo creo, ¿no? Pero como médico, tú sabes, yo empecé a pensar, bueno, quizás no lo vieron. Quizás esta persona no hizo bien el examen o lo que sea, ¿no? Y qué vergüenza no haberle creído a Dios desde el primer momento. Y el segundo, la segunda vez que hacen otra vez el ultrasonido, pues no está. Una vez más, Dios sana, Samantha. Y no hay una explicación lógica ni médica para eso. Así que Dios hace milagros. Y como eso, ustedes conocerán miles de testimonios de donde Dios hace milagros. Entonces, yo creo en un Dios que hace milagros. Pero también creo en un Dios que se manifiesta de manera individual. Y las manifestaciones del Espíritu Santo no necesariamente tienen que ser colectivas. Porque si no, nos hacemos un patrón, ¿no? En estos días he estado hablándole a las mujeres entre amigas de nuestra iglesia. Si hay mujeres conectadas y no tienen nada que, o están buscando algo que hacer el martes en la mañana o el jueves en la tarde. Pues las invito, es un grupo de mujeres muy lindo. Y estaba yo allí enseñando. Y yo les decía, ustedes se imaginan que esa planta que se encendió, que la Biblia la llaman la zarza ardiendo, ¿verdad? Y que todos estuviéramos buscando una zarza que nos hablara, ¿verdad? O sea, es la manifestación del Espíritu Santo en ese momento fue para esa persona de manera individual. O sea, se prendió la planta, la planta le habló y etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas a lo que hoy es que hay muchas cosas que como las escuchamos que pasaron, las hacemos nuestra conducta. Entonces, el hecho de que todo el mundo vea un túnel, o todo el mundo vea al ser blanco que le habla, o todo el mundo vea al ser querido, no necesariamente es una manifestación espiritual. Ojo, no estoy diciendo no necesariamente. ¿Pudiera ser? Sí, Dios puede hacer lo que quiera. Vuelvo a ese punto, ¿verdad? Pero sí me llama la atención el patrón. Todos ven lo mismo. Y yo creo en la individualidad de una cosa tan sobrenatural como esa. Entonces, a veces son conductas aprendidas. A veces es mi ser querido con el que sueño y quiero ver y que por el efecto de un anestésico fui y lo vi. Entonces, ojo con esto. Yo no estoy diciendo que no una persona realmente no pueda haber vivido eso. Y Dios no se puede haber presentado. Sí, yo creo en un Dios. Que puede hacer todas las cosas. Pero sí es importante cuando hay tanta colectividad, bueno, pensar realmente esto es algo que viene de Dios o no. Y cómo a la final uso eso. Tú ponías el ejemplo de Calvetti. No, cómo eso tuvo un propósito espiritual para su vida que lo vemos hasta hoy. Yo espero que sea lo mismo en la vida de mi hija. Que eso sea un propósito espiritual. Y cuando hablo de propósito espiritual es eso te acercó a Dios. Esa experiencia que tuviste te acercó a Dios. Te hizo interesarte por conocer realmente a tu creador. Por investigar acerca de Dios el que te dio esa experiencia. Y no solamente no, yo sé que creo en Dios y me agarro de la experiencia y hablo de la experiencia y vivo de la experiencia y la experiencia se hace el todo. Porque la experiencia no se puede hacer el todo. Lo que se tiene que hacer el todo es tu conocimiento de Dios o tu interés por conocer a Dios que definitivamente es a través del conocimiento de la Biblia. Pues sí, fíjate que en lo que estaba leyendo, por ejemplo, ahora hay estadísticas. O sea, primero al principio lo que quise mencionar es que todavía hay cierta incredulidad en mucha gente sobre si la ciencia y la medicina y la religión pueden llevarse. Pero en estudios recientes que se han hecho, dice que ha crecido mucho el número de médicos que tienen una creencia religiosa y hay quienes están divididos en eso. En cuanto a que es bueno, que sea bueno tener una creencia religiosa o que solamente se vayan por lo científico. ¿Tú qué opinas tú que estás en medio? ¿Qué opinarías sobre que la espiritualidad entrara mucho más a los hospitales? Bueno, yo creo que eso es necesario partiendo del punto de que el ser humano no es solamente cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos alma y tenemos espíritu. Entonces, a mí me gusta mucho la medicina integral, aquella que puede abarcar más. Entonces, si incluimos la buena, la sana y correcta espiritualidad en nuestra práctica médica, definitivamente podríamos lograr hacer más en una persona de lo que ya hacemos. Te doy un ejemplo, ¿cuántas personas llegan a la emergencia una y otra vez y no tienen lo que dicen tener? O sea, su enfermedad realmente no es física, ¿entiendes? Entonces, ¿cuánto lo soluciona una pastilla? ¿Cuánto lo soluciona una cápsula? Realmente, si esa persona está viniendo una y otra vez y ya le hiciste la interconsulta con psiquiatría y ya psiquiatría la vio y ya psiquiatría le indicó algo y la persona vuelve y viene otra vez, vuelve y viene otra vez. Porque no sabe a dónde acudir, a dónde acudo cuando me siento mal, al hospital, a la emergencia, pero ese me siento mal no siempre es algo físico. Entonces, yo creo que definitivamente pudiera ayudarnos, pero no creo que lleguemos ahí. ¿Tú crees que no? No, no creo que lleguemos ahí. Pero lo que yo creo que sí nos vamos a ir a otro corte y regresamos rapidito. No te muevas, estás en el sillón con Vero y Lalo. Regresamos. Regresamos. Hola, yo soy Verónica. Y yo soy Lalo. Y puedes escucharnos todos los miércoles. De 10 de la mañana a las 12 del mediodía. En el sillón con Vero. Y Lalo. A través de Estereo Futura. Donde hablamos de todo un poco. Con entrevistas a empresarios. Profesionalistas. Con temas de interés. Y divertidos también. Así que ya sabes, los miércoles en el sillón con Vero y Lalo por Estereo Futura. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüedad? Iglesias. Descarga la cotorra radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La cotorra radio. Una opción digital. Nosotros estamos en un good shape. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. Marielena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños. La casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. Marielena Tausen es tu realtor de confianza. Llama ya. Comandé, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ID no seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora. 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Furniture Outlet. Solo hay una. Barrandeo Vallenato. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder. Lo mejor del vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Sobre, sobre. Desde la cotorra radio. Pura música vallenata. Sobre, prendas en mi raza. Si es escuchador, la radio a la infinita. Ignicen. Descarga la cotorra radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La cotorra radio. Una opción a quitar. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. Marielena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños. La casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar venta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. Ocho treinta y dos, dos veintiocho, veintitrés cero cuatro. Marielena Tausen es tu reautor de confianza. Llama ya. Estéreo Futura. Estéreo Radio. Radio. Ya regresamos. Regresamos. Sí, estás escuchando el sillón con Vero y Lalo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston, Texas a través de las plataformas digitales de Estéreo Futura. Recuerda que nos puedes encontrar a través de Facebook Live, nos puedes encontrar en Instagram, en TikTok. También nos puedes escuchar a través de la página de internet www.estéreofutura.com y a través del dispositivo Alexa. Y la aplicación. Eso, a eso iba. Y si no has descargado en tu teléfono la aplicación de La Cotorra Radio, te invitamos a hacerlo porque ahí cuando la descargues vas a encontrar dos estaciones, La Cotorra Radio y Estéreo Futura. A la que decidas, pero los miércoles te esperamos aquí en el sillón con Vero y Lalo a las 10 de la mañana. Oye, fíjate que en la semana yo andaba en el Home Depot comprando material y me encontré una señora que vende comida. Sí. Y estábamos platicando con ella, pues tú sabes que son gente que van al día y que hacen su ventita. O sea, me estaba diciendo que se sentía un poquito mal. Y yo le dije, bueno, pero no ha ido al doctor. Y me dice, no, no he ido. ¿Pero por qué no ha ido, jefita? Pues, ¿por qué no ha ido? Pues porque no tiene seguro médico. No tiene información. Nadie le había dicho que sí hay ayuda, que sí hay formas de adquirir un seguro médico. ¿Y qué crees? ¿Qué? Le di la información de nuestro amigo Moisés Fuente Mayor. Fuente Mayor, perdón. Sí, tú sabes que... ¿Estás buscando una forma de proteger a tu familia y a ti mismo ante cualquier imprevisto? Moisés Fuente Mayor, tu agente de seguros, tiene la solución perfecta para ti. Ofrecemos seguros de salud, seguros de gastos finales y seguros de vida a precios asequibles. Nuestros planes comienzan en cero dólares. Llámanos al 832-873-8132 para obtener más información y hacer tu cita hoy mismo. Y a veces son noticias lamentables porque ya no hay mucho, mucho que hacer. Entonces, los invitamos a que nos eduquemos un poco más en cuanto a la salud. Pero, ¿qué mejor que hacerlo con alguien especializado? Gente que sí sabe y que aparte se dedica a ayudar a nuestra gente. No porque sea nuestro amigo de la casa, pero lo conocemos personalmente. Y sabemos que una de sus tareas, aparte de hacerlo de los seguros médicos, le encanta ayudar a la gente, darle la información adecuada. Porque no a todos nos queda el mismo seguro médico. Todos tenemos diferentes pólizas que podemos adquirir. Y también hay personas que no saben que ahorita en estos tiempos puedes adquirir una póliza hasta con cero dólares o lo máximo diez dólares por mes. O sea, nada. Así es. Hay muchas opciones. Y lo mejor de todo es que él te va a asesorar para que encuentres la mejor opción y puedas estar cubierto en ese aspecto, en el aspecto médico. Pero no solamente tiene seguros de cobertura médica. También te puede ayudar con seguros de vida y seguros de gastos finales. Así que su gama de servicios es amplia. Y si necesitas contactarte con él, por favor, márcale al 832-873-8132. 832-873-8132. Y qué bueno que le diste esa información a la señora. Ojalá que le sea de utilidad y le llame. Así es que llámale a Moisés Fuer Mayor para un seguro mejor. Y seguimos, seguimos. Aquí estamos con Laura Bastidas. Ella está en esta mañana con nosotros. Ella es médico cirujano, pero también es una líder cristiana. Entonces estamos compartiendo parte de su testimonio y de su conocimiento sobre lo que ella ha vivido a través de estos años de práctica espiritual y de práctica médica, en cómo ella ha podido combinar esa vida que de pronto muchos creen todavía que no hay cabida para esas dos opciones, que no hay cabida para que podamos juntar la medicina y la religión. Pero en esta mañana tenemos a alguien que nos está platicando su testimonio de vida en cómo sí se puede. Y cómo sería importante que empezara a ser mucho más frecuente el uso de la espiritualidad en la medicina, ¿no es así? Así es, así es. Cerramos hablando de que yo no creía que la espiritualidad llegara en algún momento a tomar control de los lugares. Y ojalá que sí, pero no es lo que la Biblia nos dice, ¿no? La que la Biblia dice es que más bien el instinto del ser humano es alejarse de Dios y que mientras más avanzamos, más nos alejamos. Así que lamentablemente creo que es algo que nos va a seguir faltando. Sí, hay un estudio que hicieron en la Universidad de Chicago y concluyeron que el 76% de los médicos afirmaron creer en Dios. En comparación solamente con el 39% de los científicos y alrededor del 70% de los estadounidenses en general creen en Dios. Pero esta estadística habla sobre que sí hay una división. O sea, es una estadística, pero cuando yo veo la información que di al principio que hay una lista de 100 de los científicos más importantes a nivel mundial y que todos ellos han tenido una base espiritual o una base religiosa, entonces ya no concuerda mucho con la estadística que ellos están dando, ¿no? Lo que hay, hay una entrevista que le hacen a un doctor cristiano, a un médico cristiano y le hacen ciertas preguntas y le preguntan que dada su orientación cristiana, ¿cuál sería tu enfoque? Eso te lo voy a hacer ahora hacia ti. ¿Cuál sería tu enfoque hacia los pacientes sin creencias religiosas o con creencias que difieren a las tuyas? ¿Te llegó a pasar eso en el medicamento? No, ¿no? Y respeto. Creo que esa es la palabra que debemos usar. Es un respeto. Así como yo quiero que respeten mi fe, yo debo respetar la fe de otros. Y sobre todo que la fe no se puede imponer, ¿no? La fe no se puede imponer. El acto de seguir a Dios es un acto voluntario. O sea, tú decides creer en Dios y buscar de Dios, ¿no? Porque también te decías, muchos decían que creer en Dios, no solamente es creer en Dios, sino buscarlo. Y estoy segura de que toda persona que trata de acercarse a Dios se interesa por conocerlo, lo va a conseguir. Eso vas a llegar a Dios si tienes un interés por conocerlo. Pero eso es una decisión. Es una decisión personal de cada quien, ¿no? Y más allá de la religión, yo creo que hablando de acercarte a Dios, porque a veces etiquetamos eso y entonces eso hace que algunas personas se alejen de Dios por etiquetarlo como una religión. Me pasó, estando en mi labor como médico, sí. Hubo situaciones fuertes que recuerdo. Por ejemplo, tuve pacientes que son testigos de Jehová. Y no sé ahora, pero en aquel momento, un paciente testigo de Jehová no podía ser transfundido. No podía ponersele sangre de... Transfusión de sangre. No podía, exacto, tener transfusión de sangre. Y para mí, que soy pro vida, pues era muy difícil saber que una persona se va a morir si no le pones una bolsa de sangre. Ok. Pero el hecho de respetar que esa persona había firmado diciendo, no, así yo me vaya a morir, no me pongan una transfusión de sangre. Entonces, era algo que había que respetar, sí. O sea, yo no podía agarrar y ponerle la sangre, o sea, porque por su creencia, así yo esté de acuerdo o no, me parezca equivocada o no, o que tenga un fundamento bíblico real o no, yo tenía que respetar. Entonces, sí creo que la respuesta a tu pregunta es respeto. Y entonces, si sucede eso en los hospitales, en una emergencia, también los árabes sé que no se dejan hacer transfusión de sangre por su creencia religiosa. Pero yo vi también en una ocasión que sucedió un caso así, que necesitaban ponerle una transfusión de sangre a una persona que no creía. Pero entra algo, aunque haya firmado esa persona, creo que ahí entra una parte legal donde una corte decide si sí lo hacen o no lo hacen. No sé ahora, no sé si aquí, bueno, eso lo vi aquí en Estados Unidos. Entonces, no sé en otros países, pero creo que ahí ya no están como respetando su decisión, porque van a la parte judicial y si el gobierno dice o el juez dice no, háganlo, lo hacen por salvarle la vida, porque es una decisión muy difícil para uno como médico. Me imagino yo que cuando te dice la persona no, no, ya firmó y no podemos hacer nada. Y tu misión es salvar a esa persona. Entonces, como, ¿qué onda ahí? Porque si el juez decide que sí se la pongan, ¿no te tocó una cosa así a ti? No, en Venezuela no teníamos esa opción de que el juez decidiera o no. Pero sí, definitivamente nosotros somos pro vida, debemos salvar la vida. Y es que en especial, ya ves que aquí en Estados Unidos cuida mucho a los niños y esa persona era un menor de edad. Entonces, el gobierno pues se metió ahí, llegan los que cuidan a los niños y le dijo no, tú podrás decidir por ti, pero a él lo llevaron a la corte y la corte optó porque se le diera el cuidado que necesitaba y era una transfusión de sangre y se le tuvo que dar. Excelente. No, yo también digo no. O sea, ¿cómo vas a decir que no? Por mí, excelente. Y se queda uno pensando en esas cosas, ¿no? Pero es duro, es duro, es duro ver esa situación de que una decisión puede cambiar, que si vive o no vive y creo que a nosotros nos toca decidir esas cosas, ¿no? Así es. En cuanto a la resucitación, no hay ninguna, digamos, como alguna prohibición cristiana que diga no, no se debe ser porque Dios es el que da y quita, porque tú estás ayudando a mantener con vida a alguien. Mira, pero si Dios decide que esa persona no va a vivir, ni que yo le haga todos los electrochoc, ni que le ponga todos los yul que pueda, ni que esté ahí tantas horas, no va a pasar, no va a pasar. O sea, Dios es el que decide eso, en mi opinión. Así que independientemente de lo que nosotros podamos hacer, pues no. Pues sí, porque también acá la transfusión no te iba a garantizar que va a vivir la persona. O sea, ese es un procedimiento, pero realmente el que toma la última decisión es Dios. Claro, tú tomas opciones lógicas, científicas de ese momento, pero realmente no somos Dios. No tenemos la capacidad, aunque creamos, no tenemos la capacidad de decidir entre la vida y la muerte. Hay algo más allá que quien lo decide. Así es. Aquí hace un comentario, Maye, que ella se enteró hace cuatro días que Selena murió porque sus padres eran testigos de Jehová y que no le permitieron hacer una transfusión. ¡Wow! ¡No sabemos! Tienes que corroborar esa información, Maye. Ese chisme es de farándula. ¿Me sí? Ese chisme es de otra revista, de otro programa. Pero gracias por participar como quiera. Yo pensé que estaba arriba del techo, Maye, y dije, no, creo que se cayó. Otra pregunta dice, ¿cómo reaccionarías si un paciente te pidiera hacer algo que contradice directamente tus propias creencias religiosas? No lo haría definitivamente y firmemente. No, no lo haría. En ese caso lo referiría con otro médico. Le explicaría mis razones por las cuales no puedo ayudarle con eso, pero que voy a referirlo con otro médico para que él converse con alguien más a ver si... Y tú nunca tuviste choques con los doctores trabajando allá en Venezuela porque sabemos que vienes de familia cristiana en cuanto tenían que hacer algo y para ellos no había como ciertas cosas que hacer o una razón, pero tú tenías esa fe, esa convicción de que... de lo que tú sabías y que chocaran en algún momento. Bueno, fíjate que no, no, no puedo recordar alguna experiencia así. Yo creo que por lo que te dije al principio, ¿no? Fuiste muy clara. Yo fui muy firme en lo que pienso, en lo que creo y lo pruebo. Entonces eso es distinto, eso hace que la persona no tenga mucho argumento porque cuando tú sabes explicar algo y tienes base para lo que crees, que pienso que eso es muy importante, ¿no? Y animo a cualquier persona que nos esté escuchando, sea cual sea su creencia. ¿Realmente tienes base para lo que crees? ¿O es solamente una creencia heredada? ¿O realmente conoces lo que crees? Que fue mi caso con mi papá y mi mamá, ¿no? Yo siempre recuerdo que mi papá nos decía, no te doy el pescado, te enseño a pescar. Ah, muy bien. Entonces es como tú por ti mismo lo buscas y llegas a una convicción de lo que crees. Y fíjate que otra cosa que también creo que es importante preguntar, ya que estamos con la experta en cirujano. Antes de que... Espérame tantito porque si no se me va a olvidar. Espérame tantito. No, cuando llega un tiempo que tienen a una persona conectada y el familiar todavía quiere que lo sigan manteniendo porque en su fe, en su creencia, cree que Dios va a hacer un milagro. Pero clínicamente esa persona ya no tiene opciones. Y los doctores deciden, bueno, no sé si de ahí ya entra el gobierno o no, o los jueces, en decir, no, ya lo tenemos que desconectar porque ya hubo un plazo, no se dio, no pasó nada, lo tenemos que desconectar. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo ves? Si está bien o está mal, que ya decidan el hospital, se acabó. Porque es lo que nos dijimos, Dios es el que tiene la última palabra. Pero aquí un ser humano está tomando la decisión de parar esa máquina. Bueno, yo pienso que eso es un caso muy particular y que es algo muy personal. Cada familia, de manera personal y difícil, toma esa decisión cuando tiene un familiar en esa situación. Así que yo creo que es algo muy personal y muy particular. Pero yo, si fuese mi caso, ¿verdad? Hablando de mí particularmente, si fuese mi caso, yo necesito tomar en cuenta si realmente esa persona está respirando o está viva porque realmente lo está haciendo o porque la máquina lo está haciendo por él. O sea, hay casos donde realmente hay muerte de todo tipo. Hay muerte cerebral, el corazón ya no late. O sea, no hay vida en esa persona, pero la máquina lo mantiene latiendo o la máquina lo mantiene funcionando. Es ahí en ese momento cuando ya los doctores dicen, mira, ya hay que desconectarlo. O sea, no hay vida. O sea, la máquina es la máquina la que se está moviendo. Es la máquina la que está dando el oxígeno. Es la máquina la que está haciendo el trabajo. La persona no está viva. Es allí cuando los médicos dicen, mira, vamos a desconectar la máquina. O sea, porque estamos seguros, apagamos la máquina y la persona se muere. No es que le va a quedar unos minutos más latiendo el corazón o unos minutos más la actividad cerebral, sino que se va a apagar. O sea, está dependiendo de la máquina. Es ahí cuando se le plantea a la familia que ya no hay nada que hacer. O sea, ya la persona está muerta realmente y está dependiendo de una máquina que es la que está respirando. Esa es tu explicación científica. Espiritualmente, ¿qué le dirías a esa persona para que entienda que ya no hay más que hacer? Que está muerta. Tu familiar está muerto hace mucho tiempo. Se murió hace una semana, se murió hace dos semanas. No hay vida, no hay. Realmente ahí no hay vida. Ya Dios tomó la decisión. Ah, ok. Mira, tengo aquí dos comentarios. Miguel Garay nos comparte que él era testigo de Jehová y él tenía su forma firmada para no aceptar transfusiones. Ya cambiaste de idea, Miguel. Ya la desfirmaste. Ya le borraste ahí. Y también tenemos un comentario de Marlene. Buenos días, Marlene. Gracias por conectarte. Dice que es un gusto saludarnos y comparte el testimonio de su padre que fue médico de vocación por más de 60 años ejerciendo su profesión y que él siempre decía que Dios trabajaba a través de él, que él era su instrumento y cada paciente lo ponía en sus manos, en especial los casos difíciles y que la gracia de Dios lo guiaba. Eso en ella marcó su vida y la de muchísimas personas más. Gracias, Marlene, por compartirlo. Qué lindo. Tú, por ejemplo, en tu experiencia, antes de una operación, antes de algo también difícil, ¿había una oración de tu parte o simplemente llegabas a actuar? Bueno, yo creo que no solamente antes del difícil, sino de cualquiera, ¿no? De cualquiera, sí, sí, definitivamente creo que el estar en Dios te ayuda mucho, ¿no? Hay un don que Dios no puede dar que es el don de ciencia y es la manera como tú puedes ver y analizar una situación médica incluso más allá de lo que ves en el momento. Y particularmente, pues, Dios me ha ayudado con eso y creo que, creo, no estoy segura que mucho del éxito que pude tener con algún paciente o en alguna situación específica para sacarlo de una situación realmente venía de Dios. No puedo dejar de reconocerlo porque no importa todo lo que tú estudies o algo, es como una capacidad de analizar más allá de lo que estás viendo. O sea, es como de por sí el cerebro del médico es entrenado para pensar en muchas cosas a la vez y analizar muchos puntos de vista para poder llegar a un diagnóstico. Pero creo que definitivamente Dios me regaló un plus a eso y Dios nos da a sus hijos. Yo pienso que es un plus de todos los hijos de Dios que son médicos, ¿no? Nos da ese plus de poder entender y ver incluso más allá para poder ayudar a una persona que particularmente siempre ha sido mi pasión. El hecho de poder ayudar a alguien más. O sea, creo que Dios te ayuda a ayudar a esa persona. Y muchos diagnósticos, tengo que ser sincera, muchos diagnósticos en los que llegamos, muchas resoluciones. Dentro de mi área nosotros hacemos mucho lo que son las curas después de las que las personas se operan. Llegaban muchos quemados al departamento, por ejemplo. Y el orar cuando, en mi mente, cuando estaba haciendo esa cura, Señor, sana esta persona, restablece esta piel. O sea, personas que tú veías sufrir, ¿no? Dice, señoras, que este medicamento haga el efecto en esta persona milagrosamente. Y llegar dos días y levantar esas curas y ver cómo había nacido piel en esas personas. Personas que no necesariamente creían en Dios, pero que Dios les visitaba y hacía su obra, sí. Es hermoso poder ver milagros de Dios cada rato y que sea tu práctica diaria. Ver cómo Dios se mueve es. Oye, pues haber caído en tus manos como doctor, creo que sería un privilegio porque tendrías las dos medicinas, ¿no? Y no cualquiera tiene ese privilegio. Por ejemplo, tú vas al doctor ahorita aquí y pues ellos en su rollo y no sabes cuál es su creencia o cuál es su situación en cuanto a una relación con Dios. Entonces, contigo pues era fácil decir, pues aquí tengo dos ventajas y no es una es la otra. Si no me cura la ciencia, me cura Dios. Sí, 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 ¿no? Y cómo Dios ayuda. Yo me acuerdo una vez que me llegó a la emergencia un niño que se había caído de un parquecito y perdió su oreja, ¿no? Parte de su oreja. Y yo lo veía tan pequeño. Yo decía, señor, usa mis manos. Yo no soy cirujano plástico, pero yo le decía al señor, señora, hazme cirujano plástico por estos minutos. Hazme cirujano plástico para que yo pueda pegar esta oreja correctamente. Es un niño pequeño. O sea, se pueden burlar de él si uno la pega mal. Y era varón, ni siquiera mujer que se ponga el pelo largo. Y siempre recuerdo eso porque para mí fue fascinante. Primero, cómo Dios lo mantuvo quieto porque era un niño pequeño, quizás cuatro o cinco años. Y cómo Dios lo mantuvo quieto y cómo Dios me permitió hacer esa, pegarle esa orejita. Y no entramos a quirófano ni nada. Era un lugar de Venezuela donde no había muchos recursos. Entonces fue ahí, en una sala de trauma, pegarle la oreja al niño ahí mismo, ¿no? Y pues cómo Dios me ayudó. Yo digo, eso lo hizo Dios. O sea, en favor de ese niño. Entonces sí, creo que definitivamente tenemos ventaja los médicos cristianos. No. Bastante ventaja. Contra los otros médicos. Sí. Hay otros estudios que también mencionan que o que evidencian el impacto de las creencias y prácticas religiosas o espirituales sobre la mejora del bienestar y la satisfacción en la vida del paciente. Porque ayudan a reducir la angustia psicológica, el riesgo de depresión, que eso lo estábamos comentando hace un rato también, sobre esas personas que llegan a urgencias y que no hay nada. O sea, no hay ningún malestar físico, no hay ninguna evidencia física de alguna enfermedad o accidente. Todo es mental. Y entonces, claro que siempre tu creencia espiritual y en este caso tu creencia cristiana puede aportar mucho en ese sentido en poder darle paz a esa gente, ¿no? Sí. De hecho, tenemos un nombre para ellos. Se llaman hipocondríacos. Hipocondríacos. O sea, todavía hay un nombre para ellos, pero no hay una solución real. Y fíjate de lo importante que es cuando alguien está enfermo y alguien que lo visita vaya a orar por ellos. Oh, sí. Yo recuerdo y nunca se me va a olvidar muchas personas de Champion Forest que fueron cuando Vero estaba grave en el hospital, cuando estuvimos pasando por toda su etapa de lupus. En esos momentos me sentía, pero solo, 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 solo. Apenas íbamos llegando a la iglesia. Éramos nuevos, éramos súper nuevos, 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 nuevos. Y que muchas personas se tomaron el tiempo entre parejas y solos a ir a orar por ella y estar ahí con nosotros. Para nosotros fue eso increíble porque nos levantó el ánimo, nos levantó ese amor que sentíamos que no existía. Porque así lo veíamos, estábamos solos. Y después ver cómo Dios fue trabajando con ella y que los mismos doctores no lo creían. O sea, nosotros tenemos un testimonio grande. O sea, los doctores decían que ella no iba a hacer muchas cosas. O sea, una de las cosas principales, su garganta se afectó tanto que prácticamente se supone que ella no iba a volver a cantar. Y por la promesa que Dios nos dio, ella ha vuelto a cantar ahora alabanzas al Señor porque Él lo hizo. Entonces, somos testigos de lo que Dios ha hecho. Y lo importante que es que oremos por personas que se encuentran en alguna necesidad o enfermos. De verdad que es darle otra inyección extra, el plus que decías tú, a esa curación, a esa sanación. Y de verdad es increíble contar con tanta gente en esos momentos que tiene uno o está pasando una situación difícil. Así es, incluso la sanidad espiritual, ¿no? Porque dentro del respeto que les digo que tengo con las personas, soy sensible a la oportunidad que pudiera tener de que no solamente esas personas se fuesen curados físicamente, sino que se fuesen curados espiritualmente, ¿verdad? Que se fuesen vivos físicamente y vivos espiritualmente. Entonces, siempre les preguntaba, ¿puedo orar por ti? Sobre todo cuando yo veía que eran casos serios, que quizás esa persona no iba a salir del hospital. Era una carga muy importante de que esa persona pudiera escuchar la verdad si no la había escuchado antes, ¿no? Y allí, pues, yo les preguntaba si podía mencionarles algo. Y había personas que decían sí. Había personas que decían no, por supuesto, yo no lo respetaba y está bien. Pero las personas que decían sí, era muy hermoso. Yo como uno le decía, ¿tú conoces a Dios? Entonces decía, sí. Bueno, ¿cuánto conoces a Dios? ¿O qué sabes de Dios? ¿No? Y por allí nos íbamos conversando, ¿no? Y siempre yo les decía, no es una religión. Porque es algo que siempre digo, no es una religión. Pero es el saber qué dice la Biblia y el tener seguridad de salvación. Nosotros sabemos que la Biblia dice que la única manera como nosotros llegamos a Dios es a través de Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Entonces, era muy bonito para mí poderle decirle a la persona, mira, ¿tú sabes que la Biblia dice cómo hacerlo? Si tú te mueres hoy, si tú te mueres mañana, ¿qué va a pasar? No, es su realidad. ¿Tú crees que ellos no lo piensan? La persona dice, me voy a morir. Sé que me voy a morir. Entonces, qué increíble poderle decir, ¿y tú sabes a dónde irías? No, sí. O sea, ¿cómo tienes seguridad de ir allí? Sí, entonces tú poderle compartir y decir, mira, ¿tú sabes que la Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, que si tú le confiesas con tu boca? Porque la Biblia es bien explícita, es como un manual, ¿verdad? A, B, C. Te dice, tú necesitas confesar con tu boca. Le digo, ¿tú lo has dicho alguna vez a Jesús? Mira, sí, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Sé mi Dios, sé mi Señor. Tú le has dicho con tu boca, yo te entrego mi vida. Le digo, y más allá, ¿lo has creído en tu corazón? O sea, tienes que creerlo de verdad, tú, individual, no porque yo sea tu médico y te esté hablando de eso. Realmente tienes que creerlo y tienes que decirlo. No ninguna oración que ya previamente haya sido escrita, es decir, con tus propias palabras. Y la persona me decía, pues sí, o pues no, nunca lo he hecho. Y le decía, ¿quieres hacerlo? Y muchos decían, sí, quiero hacerlo. Y yo le decía, bueno, yo te voy a ayudar. Entonces, repita esto conmigo. Bueno, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Yo te entrego mi vida. Ayúdame, sáname, si tú pudieras sanarme, si tú quisieras sanarme. En el nombre de Jesús, amén. Y te puedo decir, como muchas de esas personas, era impactante. Como hasta sus rostros cambiaban. Era como si una luz, como si una paz les invadía. Es lo que te decía. Yo podía ver milagro tras milagro cada día. Era impresionante. ¿Quién me iba a negar lo que yo estaba viendo? El semblante nada más de esas personas cambiaban. Y muchas Dios las visitaba y salían del hospital vivas, a pesar de que parecía que no iban a salir. Otras se iban con él, pero realmente cómo su cara cambiaba. O sea, cómo entraban en una paz. Entonces, cómo realmente le diste una solución. Una solución que no podías darle con un medicamento. Una solución que no podías darle con una cirugía. Sino una solución para la eternidad. Es cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, ¿no? Entonces, tú hace rato estabas diciendo que el alma y el espíritu. Pero, ¿todos realmente tenemos el espíritu? Bueno, no todos tenemos el espíritu de Dios. Oh, ese es otro. Ah, ok. Sí, porque cuando dijiste, no, que tiene el alma y el espíritu, porque estamos hablando de las personas que se van y regresan después de haberlos declarado muertos. Entonces, el Espíritu Santo es el que entra cuando nosotros lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro Salvador. Correcto. Muy bien. Nos vamos a ir a nuestro último corte. Ahora sí, ya les prometo. No, es que cuando uno está así, de verdad no quiere parar, no quiere que haya comerciales. De hecho, ha pasado que la computadora solita se bloquea y no entra, pero más ni un comercial. Nos pasó con Jenny Ramos, ¿te acuerdas? Creo que. No tuvimos ni un comercial, pero ahorita ya me está. Por ahí está conectada la coach. Sí, ahí la vi, ahí la vi. No le digas nada porque te va a preguntar, ¿y tu peso, Lalo? No le digas nada. Regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en el sillón con Vero y Lalo. Doctor Amigo Family Clinic, tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. Cuatro clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración, exámenes de la sangre en 100 dólares, pruebas de orina desde 5 dólares. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo, 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic, somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Hey Houston, es hora de echar tu torreo. Es hora del Rehavane con la banda, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos, el compaciente, el neto y cintia. Plan para ti. Entrevistas. Juegos y palomazos. Con las mejores bandas locales. El Rehavane con la banda. Miercoles a las 7 de la noche. Por la Torra Radio. Apoyando al talento local. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. Doctor Amigo Family Clinic. Tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. Cuatro clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración. Exámenes de la sangre en 100 dólares. Pruebas de orina desde 5 dólares. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo. 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo. Siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Pues ya regresamos, recuerda que vamos a estar regalando, bueno nosotros no, bueno por parte de nosotros, pero vamos a estar regalando un cambio de imagen. Ya lo dije correcto porque si no luego me regañan veros si digo que es ojalá de pintura, pero bueno, es un regalo, un cambio de imagen, pero recuerda que tienes que postular a alguien que tú creas que con su historia se merece ese cambio. Así es que no pierdas tiempo, ve porque vamos a escoger la mejor historia y pues se va a ganar ese cambio de imagen. Exacto, es cortesía de la agencia de cambios de imagen MIA que tuvimos la semana pasada como invitados con Yildi Robles aquí en cabina. Y ella es de las agencias de maquillaje y peinado más importantes de Houston, participan en muchas expos ahí en el Energy y en el Reliant, así que los cambios son muy, muy buenos. Y pues queremos entre su agencia y nosotros regalar un cambio de imagen a una historia inspiradora. Entonces, si tú conoces a alguien que necesite o que tú creas que necesita o que le va a ayudar mucho en su autoestima a un cambio de imagen, tienes que escribirnos una pequeña historia, mandárnosla a través de el Messenger aquí en las redes sociales y nosotros vamos a elegir a la mejor historia y va a ser la ganadora de ese cambio de imagen. Y rápidamente, para los que se conectaron después, les voy a enseñar esta preciosura que está en adopción. Si a alguien le sale papá el día de hoy, papá, mamá. Sí, creo que es niña, ¿eh? Porque dijo el pastor, dijo el doctor, mi niña, entonces es niña. Esta hermosa nena está en adopción, quiere encontrar una familia que la cuide, la mime, la consienta, la trate bien, le dé bien de comer para que se ponga bonita y chonchita y gordita. Ahorita te escuchaste como Luisito comunica. Sí, exacto. Sí, igualito. Igualito. Esa fue mi idea. Ahí está, contáctenos también, mándanos su información y nosotros les pasamos. Yo veo que Laura le está echando mucho ojo a la cachorrito, ¿eh? Así que ahí está, porque está buscando papá y mamá. Y voy a leer el comentario que nos puso Maye, dice, qué hermoso sería que el evangelio llegase a los hospitales y que los médicos, enfermeras y todos los que tengan en sus manos a un paciente, sea cual sea la situación, inclinen su rostro ante el Shaddai para que sean sus manos las que obren antes de iniciar la operación o consulta y así ellos glorifiquen a Dios en todo momento. Pero yo me he dado cuenta, no sé si antes de la pandemia ya sucedía o no, pero he visto tantos videos en el internet de grupos grandes de doctores, de médicos, que antes de iniciar su labor o que antes de entrar a quirófano, hacen un círculo y se ponen a orar. Eso ha sido impactante para mí porque eran cosas que no sé si se hacían o no, pero yo no las veía. Entonces, cada que veo un video de esos, mira que se me enchina la piel de la emoción de decir, wow, están poniendo sus manos y la vida o sus vidas y la vida de sus pacientes en manos del Señor. Y eso me impacta cada vez que veo un video de esos. Y tienes toda la razón en que debería ser cada día más, más y más esa intervención divina en los hospitales, ¿no? Así es, así es. Yo no tuve la experiencia de vivir eso tan hermoso. Sí he visto los videos que menciono. Yo pienso que también por la diferencia del país, ¿no? Mi país no es un país donde el cristianismo es muy alto como es aquí. ¿Pero son católicos? ¿O qué serán más? Sí, supuestamente la principal religión es el catolicismo, pero realmente no, realmente no creen en nada. En nada. Realmente no. Dios está ausente, por lo menos en esa área laboral de cuando yo estaba. Quizás ahora cambió, como tú dices, con la pandemia y todo. Yo viví la pandemia aquí, así que no sé cómo está ya ahora. Pero en el momento en que yo estaba, no, era bastante ausente, ¿no? Pero definitivamente también las crisis nos acercan a Dios y el COVID fue una crisis hospitalaria y humanitaria bastante fuerte. Entonces, quizás eso ayudó a que... Movió por ahí. Movió, movió, ¿no? Y también el hecho de cada vez que la venida de Dios está más cerca, la venida de Jesucristo está más cerca, pues se va dando como un ambiente espiritual más sensible. Y así que pienso que también eso pudiera estar pasando. Ok, entonces a ti realmente no te tocó mucho. Nunca oré antes de un quirófano, nunca tuve esa bendición. Lo hacías de manera individual, pero nunca en un grupo. Sí, y de repente tenía una compañera o alguna enfermera que era y lo podíamos hacer. Pero así, tan hermoso como he visto esos videos de que en un quirófano, todos alrededor y poniendo todo ese lugar ahí. Pero yo creo que fue algo que hasta el menos creyente lo motivó ver la situación, ¿no? Porque... El COVID. El COVID, sí, porque ver tantas personas que partieron, mucha gente encerrada, mucha gente que no podía hacer realmente nada, que se estaban escaseando muchas cosas, creo que eso fue lo que al ser humano le pegó tanto, tanto, que nos hizo pensar y entender que solamente había un ser que nos podía cuidar de todo eso que estaba pasando, ¿no? Porque se pudo exterminar, o sea, como dices tú, Dios es tan poderoso que se pudo acabar todo. Y simplemente él decidió que parara y siguiéramos los que estamos ahorita, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que hizo abrir un poco los ojos y la mente, el corazón a los médicos de decir, hey, necesitamos de tu ayuda, o sea, ya no podemos. Y yo pienso que también el hecho, poniéndome en la parte médica como laboral, yo pienso en el cansancio físico, que esto pudo generar cuánto tiempo de guardia, cuánto tiempo trabajando, cuánto tiempo sin poder salir de ahí, sin poder ver a sus familias porque entonces las contaminaban. Este, porque yo recuerdo, uno sin COVID, uno se quitaba todo el uniforme, lo dejaba, o sea, no llevabas eso a tu casa. Y yo decía, cuando yo tenga hijos, pues menos, no me van a venir a abrazar con todas estas cosas que puedo tener encima de la ropa, ¿no? Entonces toda esa gente alejada de su familia por entregar su tiempo a otras personas, seguro eso les causó ansiedad, seguro tuvieron episodios de depresión, la carga de trabajo, las horas sin dormir, entonces ya llega un momento donde tú no te das abasto y en ese quiebre, entonces te acuerdas de que probablemente hay un Dios que puede ayudarte y todo eso. O sea, no era solamente lo que estaban viendo y quizás la cantidad de muertes y todo eso, el colapso de los hospitales, todo eso fue, tiene que haber sido difícil para los médicos que estaban laburando, pero también su carga, ¿no? Su carga de trabajo, su carga física. Ante eso quizás ayudó también a llevarlos a... Sí, de hecho yo creo que ya el trabajo de ser médico y trabajar en los hospitales ya es muy complicado, es muy difícil. Yo los admiro de esa forma porque de pronto le pregunto a ella, oye, ¿y tendrán una vida normal? Porque andan al corre y corre, al corre y corre y corre. Entonces yo, de verdad, digo, mi respeto es porque, híjole, es una vida complicada. ¿Cómo la llevarán con su familia, con su pareja? ¿En qué momento? Porque yo los veo que andan pero. Sí, es un estilo de vida muy absorbente. O sea, cuando eres médico es difícil ser otra cosa. Entonces eres solo médico, es difícil ser esposa, es difícil ser mamá, es difícil ser cualquier otra cosa. Yo siempre me acuerdo que yo antes de ser mamá había una cirujana, una jefa de cirugía por encima de mí y yo recuerdo un día que nos tocó guardia juntas y íbamos subiendo camino al quirófano y ella me contó y ella era muy fuerte, ¿no? Las mujeres cirujanas en Venezuela tienen que ser muy fuertes porque cirujanos son hombres. Entonces para que la mujer llegue ahí tiene que pelearlo. Y ella era toda así, o sea, seria, no hablaba, o sea, y ese día estaba quebrada porque su hijo, ella llamó a su hijo que había ganado una competencia de letreando. Y ella lo llamó y le dijo, oye hijo, ganaste, te felicito, mañana vamos a celebrar, mañana te llevo a tu sitio favorito. Y el niño le contestó, no mamá, yo gané hoy y tú no estuviste hoy. Hoy era que teníamos que celebrar, mañana no quiero celebrar. Y ella estaba de guardia, entonces eso le afectó tanto. Y fueron como esas muchas cosas que iban calando en mi corazón, ¿no? En priorizar, en lo importante, en priorizar. Y creo que una de las razones que me inclinó actualmente a no seguir ejerciendo fue el hecho de ser mamá, de invertir en mis hijos, de que sea yo quien enseña a mis hijos, quien disipule a mis hijos, quien le cocine a mis hijos, ¿no? Quien esté con ellos, el tener cuidado de no cambiar eso por lo otro. Porque cuando eres médico, yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi niño que me sacaron de reposo porque estuve 72 horas metida en la clínica, trabajando, 72 horas corridas. No había nadie que llegara a relevar mi puesto. Estuve 72 horas allí y casi pierdo a mi primer hijo. Ahora, si eso me pesaba, no, era, me fascinaba. O sea, estás ahí y no te pesa el tiempo. Vas y duermes, hay cuartos allí para dormir. Entonces vas y duermes un ratico, tienes tu cuarto para descansar. Entonces descansas unas horas, te puedes bañar allí, y vas a la cafetería y te comes algo. O sea, puedes vivir ahí. Literalmente puedes vivir ahí, ¿no? Y si te gusta, como en mi caso, más todavía. Y más peligroso es porque entonces te cuesta más hacer el equilibrio. Creo que ahí es donde encuentro la parte complicada de ellos para poder tener una relación con Dios. Si no pueden tener una relación con su familia, que es con sus hijos, y que nosotros como seres humanos creemos que lo importante es la familia y no ponemos a Dios como primero. ¿Cuándo vas a tener tiempo para tener una relación con Dios si no tienes tiempo ni para una relación con tus hijos? Entonces es muy difícil, es muy complicado, pero lo que no es nada difícil y es bien fácil es tenerte a ti como amiga, como nuestra líder, como nuestra guía, que nos ha enseñado bastante de hoy, de esta clase, y todo el tiempo que hemos transcurrido contigo en tus clases, el tiempo ya se terminó. Te queremos agradecer porque al fin te pudimos atrapar y creo que en algún momento vamos a tener que tener otra segunda clase. Tiene la segunda parte. Porque créeme que así como vamos avanzando en el programa vienen surgiendo más preguntas y más preguntas y más preguntas y nos quedamos como a la mitad. Entonces de verdad que fue un placer tenerte con nosotros. Lo disfrutamos bastante. Muchas cosas quedaron aclaradas. Muchas cosas nos pudiste contestar de una manera muy buena por las dos situaciones, tanto científico como espiritual. Entonces de verdad te lo agradezco con todo el corazón. Esta es tu casa, cuando quieras, aquí vamos a estar. Gracias, gracias, muchas gracias. Algo que le quiera decir a la gente que nos está escuchando y a los doctores también. A los doctores, prioricen, sería lo que me gustaría decirles, ¿no? A sopesen un poco porque el tiempo pasa y la vida me permitió hacer un stop y mirar hacia atrás y quizás darle un poco más de valor a lo que inviertes cada uno de tus días. Así que pienso que eso sería bueno como hacer un stop y detenerse a pensar en eso, ¿no? Y a la gente que nos escucha, pues gracias, gracias por escucharme. Espero que haya sido de ayuda para ustedes también. Y recuerden, recuerden lo importante de contar con Dios en nuestra vida. Hay una diferencia muy grande en caminar la vida sin Dios y caminar la vida con Dios. No es que todo se va a solucionar, no es que no va a haber problemas, no es que no va a haber tristeza, pero qué hermoso es poder caminar por la vida con los problemas, con las dificultades, pero en paz. Y aunque esté triste, poder tener gozo. Y eso suena a locura, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Pero en Dios todas las cosas son posibles. Y si tú estás pasando ahorita por alguna situación difícil, alguna situación de desafío en tu vida, yo te quiero animar a buscar de Dios. Busca de Dios porque Dios es la respuesta, Dios es la salida, en Dios hay vida, en Dios hay paz, y Dios es accesible para todos nosotros. Así que búscalo. Si quieres un lugar, pues te damos la bienvenida en la iglesia Champion Forest. Allí tenemos la dirección por algún lugar y podemos repetirla. Y pues allí con muchísimo gusto podemos recibirte. Tenemos nuestro tiempo de compartir en español todos los domingos a las 12 y 15, ahí en el auditorio principal de nuestra iglesia. Y va a venir un evento muy pronto para las mujeres que nos estuvieron escuchando. Ahí en Champion Forest van a tener Radiante, ¿no? Así es. ¿Y eso va a ser en mayo 20? Mayo 12 y 13. Ah, 12 y 13. Ajá, viernes 12 y sábado 13. Puedes darles la página del website donde pueden inscribirse las mujeres que quieran. Sí, incluso no solamente para eso, sino para cualquier información de nuestra iglesia, lo tenemos todo en nuestro boletín digital. Entonces, si usted agarra su celular y envía un mensaje al 77069 y en el contenido del mensaje pone la palabra boletín, inmediatamente recibe un link directo a nuestro boletín digital. Ahí usted le da clic y puede ver toda nuestra información, incluyendo la de Radiante y cómo registrarse allí también. Ah, pues. Yo voy a entregarle su regalito. Y en lo que Berito va entregando el regalito, quiero recordarles que mañana, mañana, esta cabina se va a convertir en un cuadrilátero, o sea, un ring. Vamos a tener lucha libre. Van a estar los promotores de la lucha libre aquí en Houston. Vamos a tener un luchador en vivo, pero eso va a ser mañana de 7 a 9 de la noche en La Rocola. Y ahí está Laurita enseñando. Para los curiosos que querían ver qué era mi regalo. Miren esta hermosa taza del sillón de Beri Lalo y por el otro lado, Estéreo Futura. Así es. Ahí nos van a encontrar siempre. Aquí vamos a estar cada semana, mientras Dios lo permita, de 10 al mediodía. Así es que nos vemos la próxima semana. Y mañana, mañana nos vemos en la lucha libre aquí en La Rocola de 7 a 9 de la noche. Berito. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana con más, más, más cosas que vienen ahí súper emocionantes, divertidas e interesantes. Así que conéctense, síganos en las redes sociales. Por favor, pónganle like y nos vemos el próximo miércoles. Así es. Nos vemos. Hasta la vista. Bye, bye. Bye, bye. Estéreo Futura. Estéreo Radio Po. Radio Po. Estéreo Futura. Estéreo Radio Po. Estéreo Radio Po. Estéreo Futura. Estéreo Radio Po. Estéreo Futura. Estéreo Futura. Estéreo Futura. Estéreo Futura. Estéreo Futura. ¡Gracias!